Ay, 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 ¿me estás oyendo, Inutile? Bueno pa' nada, bueno pa' nada. Ya me di cuenta que eres viejo rabo verde y que te gustan muchachitas quinceañeras. Carne, granita, porque casi ya ni muerde, maldito es hueso y se te afloja la mollera. La luz, como gato, en un tejado, la carne joven pa' clavarle bien el diente. Y a ti te gustan muchachitas pa' besarte, de cuando acaba el rito hereje tan creyente. Para cantarte las cosas, voy a invitarle unos tragos. Y siento que no soy rico, pero bien que hago milagro. ¿Me estás oyendo, viejo panzón? Ya ponte en vieja. Inutile. Andas buscando muchachitas bien formadas, para saciar tu hombre de macho tus complejos. Tal vez la encuentren y te adornen la cabeza, pero te gustan tus taquitos de conejo. Tal vez yo ya no sea la joven que tú quieres, que a tus personas ya no viajes a la luna. A mí tampoco, no me sirves para nada, taldito eres que pobre viejo, a sal y vacuna. Para aclararte las cosas, voy a invitarle unos tragos. No es cierto que yo soy rico, pero bien que hago milagro. Ay, me lo ha hecho viejo panzón.